Es una noche increíble, amo a ustedes, gracias por amarte a mí y a mi familia a través de todo. Pero que tiempo después, los dos recayeron, que mamá Jun regresó a su casa, no tenía luz, no tenía agua, no tenía comida, pero nada de eso le importó. Ella trató de vender todo lo que tenía en su casa, para poder seguir comprando. También dice que Gino la engañó, mientras estaba rodando la filmación de una de sus temporadas, pasadas. Gino estaba gastando mucho en sustancias, en cuestión de meses, estaba gastando el dinero. Después que ingresaron a rehabilitación, Gino fue sentenciado a prisión. Mamá Jun no cumplió ninguna condena, y ahora, se ha mostrado diciendo que lleva bastante tiempo limpia, y que no se ha metido en problemas, que solo ha tratado de ayudar a los demás. Después del arresto de Gino, y que mamá Jun terminara la relación, ella continuó su vida, y ahora la podemos ver con su nuevo novio. Lo que se puede apreciar en la foto, es que se llevan bien. Mamá Jun mencionó, que va a compartir más de su vida, en la siguiente temporada de Mamá Jun. Que como sabemos, ya no pertenece a TLC, y ahora la transmite WITV. Gino, aunque no dio fecha de estreno de esta nueva temporada, si dijo que pronto estará llegando a sus pantallas, y que ahí podremos ver mucho más de ella, y de lo que está pasando en su vida. Mamá Jun reveló todo esto en un live, que ella realizó, y que al parecer quería contarle lo que podía. Pero parte de lo que dijo, si no es que todo, ya lo había mencionado en su nueva temporada, que estrenó el año pasado, donde fue el reencuentro de Mamá Jun, con sus hijas. Esto se ha revelado recientemente. ¿Tú qué opinas de Mamá Jun? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.